Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, pulgor, no es sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre cantilecas te adoré Entre cantilecas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás, lo sé muy bien Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, pulgor, no es sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre cantilecas te adoré Entre cantilecas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás, lo sé muy bien Entre cantilecas te adoré Tú llegaste a mí una tarde gris Eres tú la luz de mi existir Entre cantilecas yo te amé Amor, calor, pulgor, no es sol Enciende mi corazón Entre cantilecas te adoré Trajiste a mí tu juventud Qué bella eres, no hay nadie como tú Entre cantilecas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir No volverá, lo sé muy bien Entre cantilecas te adoré Entre cantilecas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás, lo sé muy bien 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 No volverá a mí ir